La Universidad Nacional del Oriente, con su responsabilidad social que la caracteriza, participó en la Semana del Mosquito, donde realizan la promoción y prevención de diferentes enfermedades como el dengue y la chikungunya. Como universidad hemos sido también invitados por lo que es la Semana del Mosquito y así hemos venido con los estudiantes de la carrera de enfermería, con nuestro stand, con los temas de lo que viene a ser el dengue y el chikungunya. Dentro de nuestro marco académico y como nos caracteriza, porque son estudiantes que se están formando directamente para realizar lo que es promoción y prevención de enfermedades, entonces también estamos fomentando la concientización de lo que viene a ser estas dos enfermedades, que sin embargo sabemos que por el tema de la pandemia le hemos dejado de lado, pero también han seguido subiendo los índices de lo que viene a ser el dengue. Concientizamos porque creo que todos debemos poner ese granito de arena y bueno, como institución estamos concientizando a lo que viene a ser la promoción y prevención de enfermedades. Esta Casa Superior de Estudios tiene la finalidad de formar líderes en educación, acreditados y reconocidos internacionalmente por la formación de profesionales de alta calidad y bases sólidas en la investigación e innovación. Sí, pues bueno, invitarle a toda la población, jóvenes, bueno, jóvenes y no jóvenes, los que quieran desearse formar en una carrera de, tanto en el área empresarial, como también en una carrera del área de la salud, están invitados, tenemos, contamos con las carreras de medicina, fisioterapia, enfermería, odontología y así también contaduría. ¡Gracias!